Este domingo falleció el actor Enrique Rocha a los 81 años, sin que hasta el momento se sepan los detalles del deceso. La noticia fue confirmada por el empleado del actor Óscar Espejel. Enrique Miguel Rocha Ruiz nació en Silao, Guanajuato, el 5 de enero de 1940. Fue reconocido durante su carrera por sus papeles de villano en telenovelas como El Privilegio de Amar y Las vías del amor. Por su voz gruesa y sus características físicas, consiguió papeles antagónicos en más de 14 proyectos, siendo uno de los últimos Me Declaro Culpable en 2018. Comenzó su carrera en La Mentira y ganó premios TV y novelas como mejor villano en 1999 y 2003. En 2016, incursionó en el doblaje con su personaje como Bagheera en El Libro de la Selva.